Largaron el premio Panterazo, salen muy agrupadas, tratan de hacer la delantera por el lado, entre otras pistas L3, Arblinka con ventaja sobre el 2 Cursor a Dubái, viene ganando terreno abierta L6, Sopita Cat, y por el lado exterior lo hace L7, Chica del Sur, descontado los primeros metros de la prueba. Por dentro el 2 Cursor a Dubái, saca cuerpo de ventaja sobre el 3 Arblinka, la tercera ubicación por el lado exterior para el 6, Sopita Cat, por los palos avanza el 1 Agusón, y más abierta lo hace L7, Chica del Sur, están dejando atrás los 400 iniciales en 24-81, el 2 Cursor a Dubái con ventaja sobre el 3 Arblinka, recta final. Último 550 metros de carrera, el 2 Cursor a Dubái mantiene ventaja sobre el 3 Arblinka, la tercera posición por fuera para L6, Sopita Cat, gana terreno por el lado exterior de la pista en larga atropellada, L número 9, Almar Runner, enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera, siempre el 2 Cursor a Dubái mantiene ventaja sobre el 3 Arblinka, en larga carga, ahora lo hace el 8 Ridi Johan, últimos 200 metros de carrera, el 8 Ridi Johan muy abierta, saca ventaja sobre el 3 Arblinka, 50 metros para el disco, se impone el 8 Ridi Johan, clara ventaja sobre el 3 Arblinka, tercera al 5 Mulan Rai, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!